Hola, soy Patti. Hoy nos toca hacer un guiso de un sabroso mole. Para el mole, compré 3 kilos de pollo, es pierna con muslo. Un frasquito de mole y una tableta de chocolate. Y su sal. Nada más le vamos a echar sal. Entonces voy a empezar a cocer el pollo. Aquí le puse 3 litros de agua. Le tengo que poner muy poquita sal. Muy poquita sal. Una tapadera y le vamos a dar tiempo de lumbre. Entonces ya está el pollo. Le vamos a dar lumbre por 30 minutos. Ya le puse la sal. Y vamos a dejar un rato aquí cocer. Voy a revisar el pollo. Como ven, aquí ya se desprendió el cuero. Este es una muy buena señal de que el pollo ya está. Ya se desprendió el cuero solo. Y ya son los 30 minutos que tiene que tener el pollo. Entonces, le voy a apagar. Lo voy a retirar del caldo. Para enfriarlo y empezarlo a limpiar. Ay, cuidadito. El caldo lo voy a utilizar para hacer el mole. Entonces, voy a sacar todo el pollo. Como ven, aquí está todo el pollo. Como lo necesito rápido, me voy a ayudar a enfriarlo. No se puede esperar hasta que se enfríe todo. Entonces, ahí lo dejamos. Bueno, y aquí le voy a echar más o menos. No es exacto. Caldo, más o menos como un litro de caldo de pollo. Y luego, le vamos a poner el mole. Completita. Habrá muchos chocolates de muchas marcas. Pero, este es el bueno. Como ya le eché la tableta de chocolate. Por eso les digo que se le debe de poner poquita sal. Muy apenas que salga la sal al pollo. No más como para que no quede desabrido. Es puro pollo y pura agua. No le pongo cebolla, no le pongo nada. Es la tableta de chocolate. Y un frasco de mole. Hay de varias medidas. Pero, este es, ¿qué? La de 235. Y lo vamos a... Mientras yo limpio el pollo, esto va hirviendo. Y se va desintegrando el mole. Revolviéndose y haciendo la mezcla con el chocolate. Y no necesita que echarle más esto que un plátano, que unas tortillas. No necesita nada. El mole viene sabroso. En México se hace el mejor mole. Solamente que hay gente que no le gusta tan dulce. A mí me gusta el sabroso del chocolate. Y no crean que cualquier chocolate es el chocolate. Entonces, mientras enfriamos y limpiamos el pollo, ahí dejamos el mole que se vaya revolviendo. Bueno, el pollo, como yo ya les había dicho, a mí no me gustan los pellejos del pollo. Está caliente todavía. Bueno, ya casi termino de limpiar el pollo, de quitarle todo esto. Para que el pollo se vaya rico. Sin nervios y sin nada. Pellejos. Bueno, pues aquí, ya empezando a regar pollito. Todavía me falta. Pero ahorita este ya está. Para que vaya hirviendo. Ahí este, se va impregnando el pollo de mole con chocolate. Voy a hacerlo acá. Me faltan todavía como dos pedazos. Así. Vamos a vaciar ya todo el pollo. Ya está completamente limpio de pellejos, de nervios, de hueso y de todo lo que trae el pollo. Así sí me como el mole yo. Entonces, una volteadita y lo dejamos que hierva un rato. Este, este mole va a ser para burritos. Si ustedes quieren, le pueden echar menos, menos pollo, más es, más espesito, más aguadito, pero para que haga, yo no me estoy guiando por el sabor. Lo voy a, de hecho, lo voy a dejar que hierva un poquito para que espese poquito. Aquí está, un poquito aguadito. Lo voy a dejar que hierva un ratito ahí con él, con el pollito. Pues ya acabamos con el mole. Este espesor, quería yo que, esta consistencia la, quería yo que agarrara. y pues vamos a probarlo. Una probadita. Bueno, aquí dando lo último, la finalidad del mole, era para hacer burritos. y aquí está el mole. Ojalá y que les guste. Ojalá y que les guste, y que lo hagan. Está, está muy bueno. Tenemos buen mole aquí en México, y con esta me despido. Esta es la finalidad del mole. Ojalá y que lo hagan, y nos vemos en el siguiente video. Entonces, Gracias por ver el video